Amigos, estamos en un nuevo video. Como pueden ver acá atrás está Gabriel, está Mamá también allá atrás. Hola, buenas tardes. Y de este lado pueden ver que está Yuli. Hola, buenas tardes. Estamos aquí afuera de la casa de la señora Gapita. ¿Sí? ¿Sí o no? Creo que sí. ¿Me da un perro? No. Sí, sí, es ahí. Sí, sí, es ahí. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. ¿A quién ve? ¿A quién ve? Bueno, como ustedes habían preguntado, estaban preguntando por... Ey, tranquilo, ey, ey. Preguntaban por la taviesa, aquí está. La taviesa. Ay, mira, está chillando. Se le están saliendo las lágrimas. De emoción. Que bien, no, 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 no. Ya está toda lagañosa esa casca. Vean el tamaño que está, amigos. Ay, ya ni la puedo agarrar. Ya creció bien harto, pero de la cara sigue siendo chiquita. ¿Qué trae fue? Es que está ahí. No, el perro, ¿no? Ah, es que está todavía, ¿no? Sí, en blanquita. Estamos aquí afuera de la casa de la señora Gapita. Vamos a entregarle un apoyo a la señora Gapita. Vamos a ver al lobo. Al lobo. A ver, hable a doña Rosa, porque a usted le ladra. ¿A mí? Ajá. A mí me estoy ladrando. Bueno, ¿sabes que no? Ni la segunda. Hola. Va a estar por un lado. ¿Verdad que no me ladra? Papi, déjame un chato, bolita. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, bueno, es para los que preguntaran que dónde estaba la Taviesa. Ahí está. Ahorita nos vamos a bajar. Vamos a ver si está la señora Gapita para entregarle un apoyo que está pendiente para ella. Vamos a ver si está. Bueno, pues ya me bajé. Vamos a ver si sí está. Yo digo que sí porque no tiene el candado. Vamos a ver, va. Así está. ¡Señora Gapita! ¡Buenas tardes! ¡Sí! Hay que esperar a que llegue. ¡Taviesa! 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 ¿Qué decías? Que no me bajo porque como está el lobo ahí. Ajá. Y este es bien perrucho. ¡No! ¡Órale! ¡Es mil ladradora! Esperá. ¡Buenas tardes! ¡Mondé! mande si pues anda bien abrigada ay que hice la boca me pegó la gripe bien feo si por los fríos ahorita me quité el reboso pero ando bien continuo con el reboso si y pues a ver el agua el agua pues de la manguera unta y allá arriba yo quito los botes y los pongo y los vuelvo a poner y miren los botes se están fecos pero hace poquito llovió ayer si pero no llovió aquí pero llovió por allá ayer nos popeó ayer andábamos nos agarró el agua bien fuerte bien bonito verdad para acá no llovió para acá no, nomás son las viobinitas entonces no ha tenido agua no, ni para tomar más que estas mujeres de aquí de la tienda me tenía a ver son de rafoncillos ajá y ahí cae una tantita de agua pero esas señoras se las aprovechan si se levantan temprano a abrir la llave y le ponen un tapón como los quito yo el tapón está re duro como estos miren pues deberían de ponerle una llave pues la pusieron y que se ganaron monta el agua y luego la cooperación que dan y usted da la cooperación y el agua no llega usted da la cooperación la señora la licenciada fue la que dio yo no ajá ¿cuánto les cobran de cooperación por el agua? cuando la pusieron que andaban ahí abriendo no sé cuánto le darían porque ella se llevó recibo porque lo dejó en casi la monta y ya como está de la gripa entonces pues ya voy de salida que bueno ya voy de salida pero me agarró ¿y tomó medicamentos o pura medicina natural? no pues el muchacho me dieron pastillas porque él también le había pegado la gripa ajá y le sobraron y me dieron pastillas para tomar sí y este y luego vino mi hija y también me trajo o ya vino su hija sí y no le trajo la ropa que dejó allá sí y ya toda ¿toda? toda me la trajo ¿qué le dijo? ya vi que no va a regresar no le dije yo voy a ir por ellos dijo pero pues cuando va a ir pues no va a poder andar y ya se la trajo pues ya me la trajo hubiera de ponerse ese que le mandó sí Ulises y Yuri sí déjalo que se salga aquí lo espero aquí te espero amigo ¡eh! que sinvergüenza ándale nomás ándale me trajo todo sí sí como pudo ella porque también pues ella anda también de la del pie sí y me los trajo como pudo en unas bolsitas y todo esto porque el carro no lo agarra la combi no agarra este y la combi porque le tiene miedo a la gripa le tiene miedo a la enfermedad aquí anda oh por eso se viene caminando caminando desde allá oh se la avienta igual que usted hijo de la cañona de veras pues yo ahora sí ya ni siquiera para subir allí ajá no don nomás mira me pegaron unos dolores en los pies pero dolores como que la tengo abierta al pie ajá y me puse así y luego me pegan unos dolores pero bien así y como en el hueso como en los nervios ¿ya no se pone la resina de pino? sí sí pero pues mal pues me está haciendo también ¿por qué? porque es muy caliente y que me hace mal en los huesos oh y nomás viera entonces es muy caliente esa cuando me baño y nomás viera como me duele sí me duele de aquí para abajo pero feo se lo hubiera de poner cuando no cuando no me baño sí pues es cuando me la pongo bueno saliendo de bañarse pues ay señor que ya no vaya ni aquí a hacer ahora sí digo ahora sí que voy a hacer para salir para comprar algo para traer mis cosas ¿qué voy a hacer? ¿por qué? porque ya no puede salir de los dolores ya no no puede porque se me adorme el pie luego este me pegan se me pegan unos dolores y ya ya para caminar más pues ya no puedo sí ya no puedo ya estoy ya hay toda churinguda y ahí estoy no pues qué mal y ahí estoy pero pues qué bueno que ya va saliendo de la gripa sí sí yo nomás que no me dolieran las patas era feliz aunque me doliera todo el cuerpo acá pero los pies son los que me amuelan los pies son los que me amuelan ahora sí ya se le acabaron todos los mis perros ya ya los pájaros ya se los comieron todos ya se acabó la temporada de mis perros ni saben bueno ya ¿hasta cuándo vuelven a salir otra vez? pues el año ¿ah es al año? las aguas pues sí así es cuando das ajá pero ya lo digo estaban muy buenos estaban buenos ¿verdad? sí y todos te hicieron ahí pues te hemos cortado ¿tien? sí, sí bueno yo me llevé un buen puño mi hija venía y se llevaba una bolsita nomás cada vez que venía ajá y así yo los que alcanzaba le cortaba le daba una gente le daba otra y ya pero ay señor los cortaba con una varita sí, con una varita con un ganchito ajá así que tenía arcuetita sí le metía la arcuetita y ya le remolí y se cayó oh qué bueno y ya le dico en estos días van a operar bueno en marzo el 23 de marzo a doña a doña Lucina ajá le van a quitar los los ganglios eso es una más sí porque ya fue su última quimioterapia hace poquito digo la mantengo enterada pues porque usted es su amiga y ahí ves que me pregunta doña Lucina por usted es que es como le dijera que yo la cuide y la acompañe para que ahora pues llene en su operación sí el 23 el 23 de marzo ya trabajó para subir adióno no crea sí ya le digo dice que no tiene agua para tomar pues no pues mira y agua trae sí como la vamos a dejar sin agua para tomar luego se seca más más que él no pues de la boca se me saca todo no de la boca ahí viene parece que te llaman te dijo a ti el lobo para que ahí tenga ahí viene el lobo ahí viene el lobo cállate qué tanto miedo le tiene si yo lo tenía aquí enfrente mira ya como que quiere mover la cola y se lo va a acercar y se lo va a acercar a ver dígale doña doña gapita que que le mueva la colita y que yo le agarre a ver si se deja agarrar no es es barbelito pero se deja ir pues yo se lo pague mucho sí para que para que no tenga sed en la noche me viene también una botellita de seis ahí viene deja lo que venga me están viendo mejor no hago para acá porque a ti ya le ando tirando el cerco ya le andaba cayendo si le ha servido este era el que le puse ay sí y luego la piel se redundó tantito lo detuvo más sí pues fíjese está macizo está macicito y estoy al pendiente que no me no suban los chiquis y me lo jalen porque me lo vayan a tumbar sí no está bien quedó macizo doña gapita si le traemos un bastón si lo utilizaría o se acomoda más con este no pues sí este para bajar ahí pues me agarro macizo pero para andar pues sí tengo el otro pero como le digo este es de de cobre y por eso le enredé las bolsas allí para agarrarlo porque me huele la mano a cobre no pero pero dice también me lo regalaron me lo regaló una señora de aquí arriba pero dice que si le trae uno sí lo utilizaría sí cómo no yo todo lo que todo lo que me trae me lo utiliza sí lo aprovecho qué bueno usted se ha puesto sus mallas o sus calcetas pues sí me las pongo además que me trajo mi nieta también que eran de esas brezas y y ella ya pues me caliento tantito más pero pues no pues como les voy a traer y encontrar en que lavar en que lavar y ya le digo y no le gustaría ir a pasear a dónde a donde usted quiera no no para dar lata por allá a dónde le gustaría ir a ningún lado a la plaza grande no a comprarse un elote no ¿dónde crees? no no pues y allá me agarró la gripa y allá me fui a es que a traer mis chiles y cómo cree que ya cuando venía ya para acá ya venía con tos y cajarro ¿se mojó? no por el frío no por el frío pues yo no sé pero ya venía con eso y luego un muchacho allí el que le compraba este leche cuando estaba mi señor eran pues amigos yo y ya me encontró y me dice no trae una ollita para que se lleve tantita leche y digo no pues joven le dije yo pues yo no traigo hoy eso sí ya lo hubiera dicho me hubiera besado para traer una ollona y luego ya dice dice pues le voy a dar una vaya allí a la tienda dijo que le dé dos bolsas dice y las zapatamos dice y se lleva la leche pues ya me hizo ir a la tienda y compré las bolsas y este y ya me le echó pues ya venía que bueno nomás bonito ahí al subir la cuesta y sentía yo que iba a dar el cuatazo bien feo que fea gripa doña fea fea nunca me había dado así bueno ya tenía años que no me daba desde que me puse la esa de la infancia ya tenía años que no me daba pero ahora me agarró de sopetón la agarró con sus bajas defensas ay sí y descuidaba con sus defensas bajas que cuando uno no se enferma seguido agárrate cuando te enfermas porque sí y así le pasa a Jorge Jorge no se enferma mucho pero cuando se enferma se enferma bien siento bien feo pues yo yo sentía que no era yo y sentía bien feo sentía como que andaba volando y todavía no fumo usted no ni tomo ni tomo con sexo no es que yo digo porque sentía que estaba volando y dije pues a lo mejor como de la que se acostumbra a una echada y unas gotitas a una abrita y yo no yo no yo para los pies yo sí me lo pongo el que es el alcohol el alcohol con hierba ese sí me lo pongo cuando me duele cuando me duele ni se me quita el dolor pero ay señora pomadas de unas pomadas de otras y las patas igual será que pues eso se me descompuso pues la tengo descompuesta pero mi hija ya me sogo y este y esto pues también una vez viniendo de ahí arriba se me manió en un sacate y me quedé con la pata quien sabe cómo y se me dobló de por aquí así pero pronto que me bajaron y se me confuso no pues está bien que barbaridad o no ya uno de edad ya no la novia necesita andarlo con mucho cuidado eso sí pero vamos a ir en el carro nada más ahorita no cuando usted quiera no doña no a que se compre un pastelito no es que es que unos taquitos más no me gusta ir ahorita por vuestros de la enfermedad y de allá traje ladrita y nomás le da miedo salir por eso a comprar pues y tomates y chiles no pues que barbaridad que llego ya ya yo sentía que venía con con el cartar y mareada y así muy feco sentía pues que llego traigo y yo no pues ya cuando venía subiendo en la costa ya venía con calentura ¿a poco? eh pero de sopetón me agarró pronto no pues respetamos su decisión ya cuando se sienta lista un día un día de tantos un día de tantos si vamos a ir pero pero como le dijera por algo más alrededor y ya sin bajarse pues al carro no es que pues no me gusta me gusta salir pero no me gusta pues así pues el día que usted quiera dije sí mi nieta me encuentra por ahí va a decir no pero mi abuelita iba en un carro y iba con este y con el otro y que fue que vino y es una misa que viene a dar hoy es una misa la regaña me regaña porque dice si usted ya no puede andar por allá ¿por qué anda por allá? cuidadito dice porque se vaya acá y se vaya esto y se vaya el otro ay María pues enfada porque le voy a dar lata se enfada pero no tengo a quien más darle lata más que solo a ella cuando me quedé solita yo vería si tenía que comer o no tenía me metí a trabajar luego que se acabó el novenario con esta Verónica la de la tienda mercantil fue por mí y ella no quería que fuera a trabajar le dije no tú no me vas a dar lo que yo voy a necesitar tengo que irme pues sí otro día me fui temprano me vine temprano hasta por acá por la central vivía ella para arriba y hasta por acá ella me daba para el pasaje para irme para allá otra vez porque entonces estaba allá con ella pero así me pasa son cosas de la vida pues que pasan a uno sí son cosas pues pues no quiere uno pero de todos modos pues tiene uno que aguantar la familia ¿qué le va a hacer? sí pues sí pues mire señora Gapita le entrego 500 pesos que le manda Rosy Soto dice que a usted le cae muy bien que me cae que le cae muy bien sí que porque es muy sincera pues es lo claro lo que uno dice sí lo que uno dice es lo claro lo más claro lo más presente para qué para qué nega a uno las cosas si le dicen a uno lo que es pues tienen que obedecer y tienen que pues hacer lo que ellos dicen y pues por eso le digo que pues francamente pues con ellas sí quiero pues estar con ellas allí pero pues no se puede me tomo las pastillas en la noche ya pues para dormir muy bien ok para no pararme sí está bien ay pero no el frío helado en los pies helado en los pies con casi un poquito va por uno en la plantita de los pies y va a ver cómo se le sube el calor ay pero no señora si ya le digo cómo estoy cómo estoy cuidando porque pues ay Diosito pero dirá a qué hora me va a componer o me va a llevar o lo que sea no no diga pues cómo crees pues acá de todos no se va a ir que todos cuando le toque ya ahí va eso sí bueno pues la dejamos señora Gapita nos vemos adiós muchas gracias adiós que vengan adiós a ver cuándo vuelven a venir este se llevan unas chirimoyitas